En Endeavor seleccionamos emprendedores de alto impacto que son aquellos emprendedores que escalan sus compañías, que piensan en grande y que generan un impacto positivo en las comunidades donde operan. El verdadero valor de Endeavor, ese que descubrí después de un tiempo, es cómo Endeavor te hace pensar, primero, que tu organización es muchísimo más porosa y más conectada con toda la comunidad que te rodea y que es un arma fenomenal de impacto masivo. Haber participado en el proceso de Endeavor fue muy enriquecedor. Ya un montón de decisiones y cosas que hemos cambiado de la compañía, cosas que he cambiado yo desde mi forma de pensar, de actuar, ya sea con clientes, proveedores y con más empleados también, nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores empresarios. Al evaluar un candidato Endeavor, lo que miro es la capacidad de disrupción que el emprendedor tiene, esa pasión por querer cambiar una industria, por hacer algo que genere valor, que tenga impacto, impacto social, impacto en el país, en la región, en el mundo. Es increíble la energía en el cuarto cuando se集an a personas de todo el mundo que son entreprendedores y personas que apoyan cambios en sus culturas a un nivel muy alto. La verdad que lo viví con mucha humildad, con ganas de aprender, escuchando ideas muy potentes, gente con experiencia. Uno forma parte de una red. Esa red comparte los mismos valores de pensar en que podemos hacer algo grande, que podemos pensar a largo plazo, que podemos internacionalizarnos, ser ultra competitivos. Después del proceso Endeavor, estamos seguros de que somos una mejor compañía. Nos ha agregado un montón de valor. Tenemos más seguridad en cuanto al camino a recorrer y cuál va a ser la estrategia futura a aplicar para el crecimiento. El estar cerca de gente que piensa de esa manera repercute en vos en animarte a soñar mucho más alto. Hemos generado mucha confianza entre los emprendedores, trabajamos en equipo, coinvertimos en la siguiente camada de emprendedores, incrementando el capital social que cada emprendedor tiene. Y eso es fundamental en un momento en que el emprendedor intenta despegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!